¿Puedo conseguir una ensalada con eso? 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 Esta es mi pieza favorita del museo. Esta es mi pieza favorita del museo. Esto es mi pieza favorita del museo. Esta es mi pieza favorita del museo. Hola amigos. Bienvenidos a la serie Aprende Rusa Fácilmente. En este episodio aprenderás 238 frases clave para uso de por vida, por tema. Hola. El 95% de ustedes están viendo sin estar suscritos al canal de Babel 8, así que suscríbete ahora para apoyar el canal, es gratis y solo te lleva un segundo. Contamos con ustedes. Gracias por su apoyo. Restaurante. 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 ¿Puedo ver el menú? ¿Puedo ver el menú? ¿Puedo ver el menú? ¿Puedo ver el menú? ¿Qué es especial hoy? ¿Qué es especial hoy? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? ¿Podrías traerme un poco de agua? ¿Podrías traerme un poco de agua? ¿Podrías traerme un poco de agua? ¿Cuáles son las opciones vegetarianas? ¿Qué es vegetariano? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? ¿Podrías traerme un poco de agua? ¿Podrías traerme un poco de agua? ¿Podemos dividir la cuenta? ¿Podemos dividir la cuenta? ¿Podemos dividir unos aperitivos para empezar? ¿Podemos dividir la cuenta? ¿Podemos dividir la cuenta? ¿Podemos dividir la cuenta? ¿Qué te gustaría beber? ¿Qué tipo de té tienes? ¿Podemos dividir un croissant y un cappuccino? 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 ¿Está bien si me siento aquí y trabajo un rato? ¿Tiene asientos al aire libre disponibles? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuál es la contraseña de wifi? ¿Podría conseguir una taza para llevar para esto? ¿Podemos dividir un croissant? 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 Disculpe, ¿podría bajar un poco la música? ¿Cuál es tu bebida más popular? 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 Esa obra de arte es rara. Esa obra de arte es rara. Esa obra de arte es rara. Esa obra de arte parece que tomó mucho trabajo. Esa obra de arte parece que tomó mucho trabajo. Esa obra de arte es rara. 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 Esa obra de arte. Esa obra de arte es rara. 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 Esa obra de arte. Esa obra de arte es rara. 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 No puedo dejar de escuchar este álbum. No estoy realmente en ese tipo de música. Esta canción siempre me pone de buen humor. Me gusta bailar en el corazón. Me gusta bailar en el corazón. Me gusta escuchar música cuando hago ejercicio. Esta группa действительно недооценена. Me gusta bailar en el corazón. 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 acion de bailar en el corazón. Me gusta bailar en el corazón. Me gusta bailar en el trabajo. Me gusta bailar en la información. Me gusta bailar en el corazón. Me gusta el senderismo en las montañas. Me gusta montar en bicicleta los fines de semana. Me gusta montar en bicicleta los Juegos Olímpicos. Me gusta jugar al frisbee con mis amigos. Me gusta jugar al frisbee con mis amigos. Me gusta jugar al frisbee con mis amigos. No soy muy deportista, pero disfruto practicando deportes por diversión. Me gusta jugar al frisbee con mis amigos. 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 Películas Me encanta ver películas. Es mi pasatiempo favorito. 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 Los efectos especiales de esa película eran increíbles. La trama de la película era un poco confusa, pero aún así la disfruté. Es mi pasatiempo favorito. Es mi pasatiempo favorito. La actuación en la película fue excepcional. Me gusta ver películas con subtítulos. 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 Y se sumó a la profundidad de los personajes. Diálogi. V. Man. Y. Viewer. ming. ag много. 02. willingly. Gibson, Diалоги в фильме были очень хорошо написаны и добавили глубины персонажем. No puedo esperar a que salga la secuela. No me gustó el final de la película, se sentía demasiado apresurado. No me gustó el final de la película, se sentía demasiado apresurado. No me gustó el final de la película, se sentía demasiado apresurado. La película estaba basada en una historia real y fue muy interesante conocerla. Film был основан на реальных событиях и об этом было действительно интересно узнать. El vestuario de la película era hermoso y realmente capturó la época. Creo que ese actor merece un Oscar por su actuación en la película. Creo que ese actor merece un Oscar por su actuación en la película. La película estaba llena de suspenso y me mantuvo alerta. No soy muy fan de las películas de terror. Por favor, me dan demasiado miedo. No soy un Oscar por su actuación en la película. No soy un Oscar por su actuación en la película. La película tenía un gran mensaje sobre la amistad y la lealtad. No soy un Oscar por su actuación en la película. fue muy inmersivo y me hizo sentir como si estuviera allí. Siempre me gusta ver películas con mi familia y amigos. Siempre me gusta ver películas con mi familia y amigos. La película fue muy divertida y me hizo reír en todo momento. Me gusta ver películas de acción por sus escenas de adrenalina. Me gusta ver películas de adrenalina. Me gusta ver películas de adrenalina. Me gusta ver películas de adrenalina. El director de la película es conocido por su visión artística y estilo único. El director de la película es conocido por su visión artística y estilo de su visión artística y estilo de su visión artística y estilo de su visión artística. Creo que la película podría haber sido mejor si hubieran elegido a un actor diferente para el papel principal. Yo creo que la película es conocido por su visión artística y estilo de su visión artística y estilo de su visión artística y estilo de su visión artística... La película fue muy estimulante y me hizo reflexionar sobre algunos temas profundos. Film очень навел на размышления и заставил задуматься о некоторых глубоких проблемах. La película fue muy popular y hizo mucho dinero en taquilla. Film был очень популярен и заработал много денег в прокате. La película fue un fracaso y no le fue bien comercial o críticamente. Film провалился и не преуспел ни в коммерческом, ни в критическом плане. Film из разных стран, чтобы узнать об их культуре. La película fue un clásico y siempre será recordada como una obra maestra. Film стал классикой и навсегда останется в памяти как шедевр. Film стал классикой и навсегда останется в памяти как шедевр. Libros. Libros. Книги. 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 Me encanta leer libros. Es mi pasatiempo favorito. ¿Cuál es tu libro favorito de todos los tiempos? El autor de ese libro tiene mucho talento y escribe con gran habilidad. El autor de este libro es muy talento y escribe con gran habilidad. La historia del libro era un poco predecible, pero aún así lo disfruté. La historia del libro era un poco predecible, pero me todo lo disfruté. La historia del libro era un poco predecible, pero me todo lo disfruté. Los personajes del libro estaban muy bien desarrollados y me parecían reales. Los personajes del libro eran muy bien desarrollados y me parecían reales. Los personajes del libro eran muy bien desarrollados y me parecían reales. Me gusta leer libros para escapar de la realidad por un rato. Me gusta leer libros para escapar de la realidad. Me gusta leer libros para escapar de la realidad. La historia del libro era un poco negro. Me gusta leer libros para escapar de la realidad. Me gusta leer libros para escapar de la realidad. Me gusta leer libros para escapar de la realidad. La historia de la libro fue muy intrigante y me mantuvo en напряжении. Prefiero leer libros impresos en lugar de en un lector electrónico. Yo prefiero leer libros impresos en lugar de en un lector electrónico. El libro fue muy emotivo y me hizo llorar. El estilo de escritura de los libros impresos en lugar de en un lector electrónico. El autor era muy poético y hermoso. El estilo de escritura de los libros impresos en lugar de en un lector electrónico. Y se sumó a la profundidad de los personajes. El diálogo en el libro fue muy bien escrito y añadir profundidad de los personajes. El diálogo en el libro fue muy bien escrito y añadir profundidad de los personajes. El diálogo en el libro fue muy bien escrito y añadir profundidad de los personajes. No podía dejar el libro. Tenía que saber qué pasaba después. El diálogo en el libro fue muy bien escrito y añadir profundidad. No me gustó el final del libro. Se sentía demasiado apresurado o sin resolver. Me gustó el final del libro. Me gustó el final del libro. El libro estaba basado en una historia real y fue muy interesante aprenderlo. El libro estaba basado en una historia real y sobre esto. de los personajes. El diálogo en el libro fue muy interesante saberlo. Lo sobre todo lo que había hecho en el libro fue muy interesante saberlo. como si estuviera allí. Creo que ese autor merece un premio Pulitzer por su libro. El libro fue muy estimulante y me hizo reflexionar sobre algunos temas profundos. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. El libro tenía un gran mensaje sobre la perseverancia o el amor u otro tema. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción, prefiero leer ficción. Siempre me gusta discutir libros con otros para escuchar sus perspectivas. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. El libro fue muy divertido y me hizo reír en todo momento. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. No soy un gran aficionado a los libros de no ficción, prefiero leer ficción. El autor del libro es muy prolífico y ha escrito docenas de libros. Автор книги, очень плодовитый, и написал десятки книг. 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 Эта книга была бы лучше, если бы персонажи были более развиты. Книга пользовалась большой популярностью и стала бестселлером. Книга пользовалась большой популярностью и стала бестселлером. Книга пользовалась большой популярностью и стала бестселлером. Книга оказала большое влияние и оказала большое влияние на литературный мир. Книга оказала большое влияние и оказала большое влияние на литературный мир. Мне нравится читать книги разных жанров, чтобы расширить свой кругозор. Мне нравится читать книги разных жанров, чтобы расширить свой кругозор. По книге был снят фильм и она имела большой успех. По книге был снят фильм и она имела большой успех. Книга стала классикой и навсегда останется в памяти как шедевр. Я рекомендую эту книгу всем. Её обязательно нужно прочитать. Я рекомендую эту книгу всем. Её обязательно нужно прочитать. КОСИНАР 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 Я экспериментирую с новыми рецептами и вкусами. Я экспериментирую с новыми рецептами и вкусами. КОСИНАР 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 Los ingredientes frescos son esenciales para el sabor. Свежие ingredientes необходимы для вкуса. Свежие ingredientes необходимы для вкуса. Свежие ingredientes необходимы для вкуса. Свежие ingredientes para familiares y amigos es unir. Свежие ingredientes para familiares y amigos es unir. Congelo las obras para comidas rápidas. Я замораживаю остатки для быстрого приготовления блюд. Я замораживаю остатки для быстрого приготовления блюд. Косинар puede ser complicado, pero vale la pena. Приготовление пищи может быть грязным, но оно того стоит. Приготовление пищи может быть грязным, но оно того стоит. Приготовление пищи может быть грязным, но оно того стоит. Las herramientas y el equipo adecuado son importantes. Важны правильные инструменты и оборудование. Важны правильные инструменты и оборудование. Важны правильные инструменты и оборудование. Я готовлю здоровую пищу с большим количеством овощей. Приготовление пищи для особого случая вознаграждается. Приготовление пищи для особого случая вознаграждается. Я смотрю кулинарные шоу, чтобы узнать новые рецепты. Я смотрю кулинарные шоу, чтобы узнать новые рецепты. Травы и специи придают аромат без жира. Травы и специи придают аромат без жира. Травы и специи придают аромат без жира. Медленные шоу и специи придают аромат без жира. Медленные шоу и специи придают аромат без жира. Медленные шоу и специи придают аромат без жира. Готовить с детьми — это весело и познавательно. Я готовлю простые блюда в течение недели. Я готовлю простые блюда в течение недели. Я готовлю простые блюда в течение недели. Приготовление пищи с друзьями и семьёй — это общественная деятельность. Приготовление пищи с друзьями и семьёй — это общественная деятельность. Los ingredientes de temporada son los mejores para el sabor. Для вкуса лучше всего подходят сезонные ингредиенты. Для вкуса лучше всего подходят сезонные ингредиенты. Los tiempos de cocción y las temperaturas son importantes. Время, приготовление и температура имеют значение. Время, приготовление и температура имеют значение. Cucinar es una salida creativa. Cucinaria — это творческая отдушина. Las salsas caseras evitan los conservantes añadidos. Cucinar diferentes cocinas es divertido y cultural. Готовить блюда разных кухонь — это весело и культурно. Готовить блюда разных кухонь — это весело и культурно. Готовить блюда разных кухонь — это весело и культурно. Не мешать. П попробовать блюда差不多 — это весело. Cucinar es saludable y rentable. Cucinar para mí es autocuidado. El uso de un cuchillo afilado hace que el trabajo de preparación sea más fácil y seguro. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Permitir que la carne descanse después de cocinarla ayuda a retener sus jugos y ternura. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Complementa con joyas, sombreros o bufandas para agregar interés a los atuendos. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Los zapatos cómodos son imprescindibles. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Una buena postura puede hacer que cualquier atuendo luzca mejor. Ponte ropa que te haga sentir segura de ti misma. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el horno antes de hornear garantiza una cocción uniforme. Cucinar el 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 hornear garantiza una cocción uniforme. еня Eraskina el hornear garantiza una cocción uniforme. Cos provisions şekilde nunca se impacta para la cocción shorts e climatica. Cucinar el hornearicos porque segúnbart el hornear bloom de hornear garantiza una cocción uniforme. No olvides la ropa interior para un look elegante. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. Complementa con una pieza de declaración para agregar personalidad. para la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales. Los políticos toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Los políticos toman decisiones, que afectan la vida de los ciudadanos. El gobierno proporciona servicios esenciales como la salud y la educación. El gobierno proporciona servicios esenciales como la salud. El gobierno proporciona servicios esenciales como la salud. El gobierno proporciona servicios esenciales como la salud y la educación. Los partidos políticos tienen diferentes ideologías y agendas. Los partidos políticos tienen diferentes ideologías y programas. Los partidos políticos tienen diferentes ideologías y programas. Mantenganse informados sobre asuntos y acontecimientos políticos. Los partidos políticos informan y influyen en las decisiones. Los partidos políticos informan y influyen en las decisiones. Los partidos políticos tienen derecho a protestar contra las políticas gubernamentales. Los partidos políticos tienen derecho a protestar contra las políticas gubernamentales. Los partidos políticos tienen derecho a protestar contra las políticas gubernamentales. Los partidos políticos tienen derecho a protestar contra las políticas gubernamentales. Los partidos políticos tienen derecho a protestar contra las políticas gubernamentales. Diplematia поддерживает мирные отношения между странами. Организация Объединенных Наций занимается глобальными проблемами. Политическая коррупция вредит демократии и гражданам. Политическая коррупция вредит демократии и гражданам. Политическая коррупция вредит демократии и гражданам. Государственные бюджеты финансируют программы и услуги. Политические компании опираются на пожертвования. Политические компании опираются на пожертвования. Политические компании опираются на пожертвования. Политическая коррупция вредит демократии и гражданам. Поляризация может привести к раскольнической и вредной риторике. Разделение властей поддерживает баланс в правительстве. Разделение властей поддерживает баланс в правительстве. Los medios de comunicación informan a los ciudadanos sobre política. СМИ информируют граждан о политике. Los mítines muestran apoyo a candidatos o causas. 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 El compromiso cívico es vital para una democracia sana. El bien común debe ser el bien común. El bien común debe aislarse sobre los intereses personales. Obщее благо должно иметь приоритет над личными интересами. История La civilización islámica árabe hizo importantes contribuciones a las matemáticas, la astronomía y la medicina. Арабская islámica árabe внесла большой вклад в matemática, la astronomía y la medicina. Арабская islámica árabe внесла большой вклад в matemática, la astronomía y la medicina. La historia estudia eventos y sociedades pasadas. La historia da forma al presente y al futuro. La historia fórmica árabe Los monumentos y artefactos ayudan a entender el pasado. Los documentos históricos ofrecen información valiosa. Históricos de la historia Diferentes culturas tienen historias únicas. Los historiadores utilizan varios métodos para estudiar. Las guerras y los conflictos impactan en la historia. Las guerras históricas conforman la historia. La revolución industrial trajo cambios. 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 La historia mundial trajo cambios. La revolución industrial 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 trajo cambios. sobre las culturas. Los historiadores evaluan la fiabilidad de las fuentes. Comprender el pasado crea un futuro mejor. Comprender el pasado crea un futuro mejor. Comprender el pasado crea un futuro. Comprender el pasado crea un futuro. Comprender el pasado crea un futuro. Comprender el pasado crea un futuro mejor. Comprender el pasado crea un futuro mejor.